¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pimple! Baje el subtitulado. Lo inventamos con Hamilton. Un fracaso. ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, señores, prende el bicho. Ahí está. Bueno, tengo muchas noticias muy cortitas. Pedro Alfonso dijo, que me llamen galán me da vergüenza. Entonces, te decimos... ¿actor? ¡Ja, ja, ja! Justin Bieber superó el récord de premios en la MTV Europe Music Hours. Se ganó tantos, pero tantos premios que las ganas de meterse uno en el orto se multiplicaban cada día. ¡Ja, ja, ja! Meki Galotti dijo, es horrible no reconocerse en una publicación por los retoques. ¿Viste que hacen tantos retoques? A mí me pasó lo mismo. Le dame al espejo y... No, por operaciones, sino por drogas. Entonces, Carrió... ¡Ve tirado! Yo dije que... Ese soy yo. No. ¿Quién está atrás? Y atrás siempre está Iván. Carrió dijo, yo dije que Aníbal era el cajón de Herminio. ¡Y lo fue! Ahí le dijeron... Muy bien, señora, tranquila. Tomamos todo, tomamos todo, tomamos todo, tomamos todo. ¡Ahí está! ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! ¿Viste quién? Cuanto más loca es la gente, más chiquito es el cosito de los medicamentos. ¿Viste? En todos... Son unos locos de mierda, pero de... de atar que dice, hola, vengo yo y mis elefantes. Y le dan una cosita así, le dicen... Es un medicamento. Y esas... ¿Viste que son? Hacen... Está muy bien. Y van así, está raro. Se hicimos en toda la película de grandes locos, es así. Un extraño objeto caerá en la Tierra el próximo 13 de noviembre. Se trata de un misterioso trozo de basura espacial. Obviamente. ¿Quién va a decir? Yo lo dije. Erré por nueve días, nada más, pero lo dije. Según un estudio... Según un estudio, quienes tienen la voz más profunda y poderosa, tienen, en consecuencia, testículos más pequeños. O sea, que imaginate el tamaño de los huevos de cubero. ¡Dios mío! Lo usan para cortar el pasto. Lanzan una APP que lleva sexo hasta tu domicilio. Si sos violada, no podés demandarlos. Pero podés poner una estrellita sola al usuario del violador y una carita triste. ¡No! Ahora, que lleven sexo a domicilio está bien. Tampoco está bien. Bueno, gracias. Siempre estoy yo en el límite. La mierda que hacen todos estos idioputas, no. Yo soy el que está en el límite. Lo único que hago es esto. Macri lamentó las agresiones que sufre de... Brancatelli, que es como el Fernet Branca, ¿qué es? No sé qué es. Periodista, periodista. Ah. De Brancatelli. Y le mandó un afectuoso saludo, el famoso besito en la colana. Van a estanear las pirámides escritas para descubrir nuevos secretos. El problema es que cada vez que una momia quiere contar un secreto, la cagan a tiro, boludo. O por ahí ella quiere decir, yo empecé a hacer los almuerzos... Sale la momia y dice, voy a hablar, no le quemo a nadie. Julio Chávez dijo, soy canceriano blandito por dentro, pero duro por fuera. Bueno, blandito por dentro también lo dijo Guido. La investigación sugiere que las mujeres exitosas intimidan a los hombres. No intimidan desde que accedieron al living. O sea, realmente lo intimidan. Pero es verdad que por ahí una tipa es muy exitosa y tiene más dinero que vos. Y vamos a ver este informe que se llama, ella lo tiene todo. Por favor. No podemos con eso. Intimidan. Qué malas que son cuando lo tienen todo realmente. O sea, cuánto tiempo... Vos le decís, no tengo trabajo, no tengo trabajo. ¿Cuánto tiempo te espera una mina sin la...? O sea, que a vos te va mal. ¿Cuánto tiempo ella te dice, pero mi amor, por favor, banco, yo y mi familia tenemos... ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco meses? ¿Seis? En cambio nosotros... No voy a hablar más. Es cierto. Sí, ya sabía, ya sabía. Sí, sí, sí. Es cierto. Hoy me dijeron, si me dejás, me mato ahora. A los 10 minutos me estaban reputeando. Dije, perdón, ¿verdad que te matabas? No. Dos jóvenes gays fueron atacados a gol... ¿Qué pasó? Fueron atacados a... Ah, terrible. Dos... Dos jóvenes gays fueron atacados a golpes en Mar del Plata por neonazis. Hasta su vez fueron golpeados por sus padres por llegar tarde a casa. Son cosas que pasan. Comencé... Comencé en Brooklyn y mi padre me hizo un pequeño préstamo de un millón de dólares. Bueno... Dijo Donald Trump. Bueno... Pero si hubiese sido la madre de Abame, ¿no? Sí. ¿Cómo te prestas un palo a tu viejo? ¿Está bien que los padres millonarios le dejen la vida hecha a ese hijo? No, no. ¿Está bien que un padre haga como hizo el de Microsoft? Decir, bueno... Yo soy muy difícil, pero les dejo... Bill Gates les dejo esta cantidad a cada uno. Sí. Lo vamos a ver en el... En este informe que se llama... Mi papá es un hijo de puta. Acá también el informe. Bienvenidos a Duro a algo más.